más que vos voy a tener que más que vos voy a tener que te duele el paquete bueno agregame al grupo o puedo yo sola y si estás siempre te salís miguelito el que está en la llamada estúpida ahora partió hablando de miguelito tenés chocolate yo quiero chocolate me gusta el chocolate de budín el cargo el carburín siempre pierdo con un poco y cuando juego con vos no mentira vamos a invitar a que invitar a todos mis amigos y invitar a todos mis amigos se fue el hombre se fue el hombre creo o miguelito es que miguelito está traumado deja miguelito que cuando lo invito a la partida se va lore me escuchas lore para mí está comiendo el chocolate está viendo vídeos de gatos o que se escucha un gato a miguelito un buen nombre un buen marca para un chocolate en plan come miguelito voy a hacer la tita afro-tidy edith quien ahorre que se hace hercules soy absolutamente irresistible se fue otra vez no sabía que no sabía que podés cambiar el skin yo digo hace cuatro años que están y más y no sabes y todavía de cambiar el equipo pero bueno qué pasa que no me digas por dios tengo hambre o sea entonces él me dijo eres lo máximo y yo le dije seguro y luego te llamo en un rato tenis te llamo en un rato tenis si empezó el juego bye soy buenísimo para doblar las voces me saqué igualito me saqué igualito dame el buffo gracias 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 te roba el buffo totalmente increíble totalmente increíble totalmente increíble vamos todos a fidi mira el perro loquísimo lo viste que pasa ataque pero si le hiciste daño no lo mataste en serio no mi abuelo me muestro se murió uf que pena me quedo con su cuarto dame dame uf que pena escríbeme uf que pena no no he dicho asi mira luciana a ver de que vas lo que pasa es que me van a matar hijo de miguelito para mí y toquesías que voy a entrar a la jungla no olvídalo bueno yo voy a ir a la jungla me gusta su voz era como la mía antes pero no te preocupes no ahora hablo así pero yo la pinco para saber no es que hay una vestruja en la ventana este va a ser como el video que subí con vos que no tenía ni puto sentido ataquen por favor a mi mata ayuda no puedo dar el nudo si ya vengo esta semana ¿cuándo? ahora ahora me matan otra vez no que pesado el nuevo dios roto me persigue el dragón ayúdenme ayúdenme ay estoy tratando de meterme en el hueco pero no me entra ay casi mojo el micrófono ahí sí que flipo hasta la vista papu hasta la vista papu te puedo dar el 2 uuuh casi ay un para el otro lado me confundí del lado iba para el otro lado perdón de que te reí ahora vino la madre de luciana estamos con miguelito y lore puede salir en un video de youtube quiere decir algo dijo que no que pena es que vino la madre uff ya no dije eso es que vino la madre de luciana y entonces entró y bueno le dije que estábamos en un vídeo y dijo me voy y dijo por la duda no voy a hablar así en plan un gesto como me meto el dedo en la nariz lo le sabías que tengo que tosar para arriba porque si todo son a micrófonos los mueren con el sonido parezco una foca te van a matar corre a mí me mata me mata el dragón 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 tiene toda la vida para ahí se puso música me va a saltar el copyright y ya que soy a que soy arre estás grabando ay se muere este se muere el abejita abejita te tira la hoja de abejita te salvé de nada de nada de nada Miguel subla tu micro arre si no estoy hablando pero habla o sea habla o sea eso bueno bueno voy a intentar dejar la pena contanos tu vida como estás no has ganado alguna partida o ni siquiera jugado yo capaz Walter curas a ser curas a que no tenemos una ser que si me encanta ay vamos a ganar ahora que me doy cuenta maestría de dios ay esperá me quiero decir que más ay se fue alguien de vuelta Walter Walter ¿qué? tengo 230 gemas yo tengo 50 Miguelito escuchás a alguien a grande o sea estás escuchando ahora o sea lo escuchás obvio callate estaba escuchando pero ya lo quite ¿en serio cuál? ¿cuál estaba escuchando? decime ya ahora ¿ah? ¿cuál estaba escuchando? estaba escuchando y no es que no sé pronunciarlo decime como en plan en español ay no sé silencio porque luego me hacen bullying no decime yo estoy de silencio escucha la canción es yo te digo a ver o sea Miguelito estaba escuchando para mí estaba escuchando break free si y de ahí se que y focus ¿qué sé? yo te dije focus 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 oh 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 ¡Suscríbete al canal!